Y bueno, ya el siguiente paso, y aquí entramos ya en lo que es Andalucía, director deportivo del Marbella, un Marbella que no para de acumular portadas, de ser noticias, de tocar también todos los palos posibles para hacer ruido, no solo futbolísticamente hablando, y ahí estás tú, al frente de esa directiva deportiva. ¿Qué nos puedes contar al respecto? Bueno, yo creo que lo bueno que tiene el Marbella es que es un grupo de personas que estamos intentando darle mucha fuerza al proyecto, desde Óscar Ribot a Pedro Granero a Héctor Morales, el director deportivo, a mí y a todos los que hay por detrás, yo creo que hay talento, hay capacidades, hay esfuerzo, y estamos intentando hacer un proyecto desde la excelencia, poco a poco cuidando cada detalle, y bueno, yo creo que entendemos que va a haber épocas malas, o sea, al final el fútbol son cimas y valles, yo creo que ahora mismo llevamos una trayectoria muy buena desde que entramos, entramos a finales de noviembre, pero se puede decir que la gestión empieza el 1 de enero, porque al final todo lo heredado no es tuyo, desde el 1 de enero de 2019 hasta ahora son dos derrotas, son casi 50 partidos, es mejora en las condiciones de los futbolistas, la gestión con el Hospital Ochoa para tener servicios médicos, con el Football Center para tener unas instalaciones de calidad, bueno, al final un equipo de trabajo, un cuerpo técnico muy profesional y muy preparado, que al principio probablemente era cuestionado, pero porque no tenía ese currículum, lo que nos pasa siempre, yo creo que tú lo sientes perfectamente, o sea, al final vivimos contra la dictadura de con quién empató este o quién es este, bueno, yo creo que al final hay que dar oportunidad a la gente que tiene ganas de demostrar, y creo que en el Marbella se están haciendo bien las cosas, pero hay que entender que el fútbol, lo maravilloso del fútbol es que es impredecible, entonces, estamos demostrando que ganando lo hacemos bien, pero cuando vengan los malos tiempos que en algún momento vendrán, pues hay que demostrarlo también, entonces, bueno, pero pase lo que pase cada domingo, el objetivo es mejorar, y el objetivo es ser mejores, cada jugador tiene que ser mejor a nivel individual y colectivo, el entrenador tiene que ser mejor y reflexionar sobre aquello que pueda ser mejor, yo como director deportivo tengo que darme cuenta de dónde me equivoqué, dónde puedo mejorar y qué puedo hacer yo mejor para ayudar al grupo, y así todos, creo que el proyecto es divertido por el grupo de gente que se juntó liderando, y porque creo que son gente muy válida y yo aprendo de todos mis compañeros, entonces, bueno, es divertido y difícil, porque ya sabes tú que segunda vez una categoría muy complicada, que el Marbella partía desde muy abajo, y bueno, ahora casi nos llena de más orgullo estar apoyando a los jugadores en estos tiempos difíciles, con tener cualquier aplicación del ERTE, y eso tiene que ver con la propiedad, tiene que ver con Oscar Ribot, con Pedro Granero, con la gente que está liderando el proyecto a nivel de gestión, que conmigo evidentemente, pero te sientes orgulloso de intentar luchar por los jugadores, de que los jugadores no se vean o lo mínimamente afectados por esta situación y que intentemos ser una gran familia. Bueno, es un proyecto amplio, que también está la cantera, que hay muchas cosas y que tiene que ir poco a poco, vamos poco a poco, yo creo que, aunque deportivamente parece que estamos consiguiendo grandes resultados,